¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estás, amor de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de la almohada tienes la línea de los labios fría fría por algún beso de pecado un beso que yo no sé quién te daría pero que estoy segura te lo han dado que tercio pelo negro te ha morena el perfil de tus ojos de buen trigo que azul de vena con mapas te condena al látigo de miel de mi castigo ¿Y por qué te causaste esta pena? Si sabes hoy, amor, tu piel lo sabe que eres mi amigo, mi amigo Tienes la línea de los labios fría fría por algún beso de pecado el beso que yo no sé quién te daría pero que estoy segura te lo han dado que tercio pelo negro te ha morena el perfil de tus ojos de buen trigo que azul de vena con mapas te condena al látigo de miel de mi castigo ¿Y por qué me causaste esta pena? y si sabes hoy, amor, tu piel lo sabe que eres mi amigo, mi amigo, mi amigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.